El cliente siempre va a buscar primero un vehículo basado en sus necesidades. Si es que es una persona que trabaja en construcción, pues va a buscar una troca. Una persona que tiene familia, nueva familia, tiene dos recientes en su primer hijo, quizás un SUV. Entonces son esos patrones que el cliente va a seguir para la busca de un vehículo. Pero el vehículo está representado con mensualidades. Está representado con intereses. Con seguro. Seguro de auto. Entonces lo primero es que el cliente, antes de empezar, quizás a elegir marca. Porque las marcas también son ideologías. Entonces decir, ok, basado en lo que yo gano, estoy buscando un carro familiar, mi primer hijo. Primero es buscar una SUV y basado en mis mensualidades, tan solo puedo entrar a mirar este tipo de marcas. Claro. Porque no pasan de este precio. ¿No? Eso es lo primero. Bueno, ser muy consciente realmente que el cliente es capaz de ser responsable con las mensualidades. Claro. Que, 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 que...